los atascos 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 casi me mato los odio a quien no le gusta conducir a mí me encanta coger el coche poner mi musiquita alta me gafita de sol lo de saber conducir es otro tema un estudio dice que los españoles perdemos 17 horas en los atascos 17 horas en ese tiempo nos podrían haber dejado 61.200 mujeres una por segundo o estar viendo vídeos de gatitos en el sofá cuando hay un accidente la gente reduce la velocidad de tal forma que las tortugas se adelantan por la derecha da igual los carriles que hayan la cuestión es mirar pero vamos a ver pedazo de nutria pero quieres tirar para adelante me vas reduciendo pero quieres tirar para allá ¡Uy! un accidente los odio está claro que hay que reducir la velocidad ¿no? ¡Falso! la gente sólo reduce la velocidad para piponear, fisgonear, cotillear, da igual la prisa que tengas la cuestión es mirar otra forma muy peculiar de perder el tiempo es por el tipo de persona que está en los semáforos se ponen verde y les encantan que les avise ¡No los aguanto! hay que estar más atento a la carretera luego pasa lo que pasa el ranking mundial se lo lleva a tailandia con 59 horas en los atascos ¡Oh my god! cuántos hijos habrán salido de ahí eh son muchas horas que perdemos el tráfico pero deberemos tener un piquiiiito de sentido común y facilitar la conducción qué bonito me ha quedado ¿no? ¿Vosotros cómo reaccionáis en los atascos? se me viene a la mente cómo lo hacen en otros países México ¡Pues no mames wey! pinche pendejo con su carro Argentina la concha de tu hermana pelotudo pero vos no sabes conducir ¿quieres tirar para allá? Colombia ¡Pomera lo guapota! plata o plomo Italia ¡Tú y un niño de puta Ana! en fin cuando coges el coche tener paciencia siempre va a haber alguien peor que tú con tu cien mal de muchos con suelo de tontos me encantan las situaciones en las que hay atascos y hay un policía lo hace a posta porque es llegar el policía y armarse la gorda con su silbato muchas veces parece que ayudan pero no siempre se vive situaciones ridículas en los atascos no sabes si es porque hay una ardilla hay un pato un oso devorando un árbol un oso un árbol no los aguanto bueno amigos ya sabéis darle a like si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de suscribiros por aquí abajo tenéis el botoncito de suscribiros darle a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo agregarme a mi nuevo y super saiyan instagram para que no os perdáis nada de los proyectos que iremos subiendo y ya sabéis amigos yo soy frank y hasta más ver abonhone abon abon ¡Gracias!